¿Por qué la población chimbotano tendría que votar por José Noriega? No solamente debe votar el pueblo chimbotano por José Noriega, debe votar por todos los candidatos del pueblo. Esto es los candidatos de la estrella. Por eso, amigo, amiga, usted que me está viendo, su voto le pido sea reflexivo, sea responsable. Y dentro de mi análisis, Ancash necesita cambios, cambios. Y la única forma de cambiar a las actuales autoridades es precisamente marcando las estrellas, las cuatro estrellas en los distritos y las tres estrellas en la provincial. Dado que todo el conjunto de candidatos del APRA significan, en primer lugar, la elección para apoyar al presidente Alan García, para apoyar al exitoso gobierno del APRA. Y castigar al ineficiente o a los ineficientes gobiernos que no han estado en manos del APRA. Usted ve, por ejemplo, cómo está el gobierno del APRA en Nuevo Chimbotano. Eficiente, exitoso. ¿Por qué? Porque Valentín Fernández sabe perfectamente que forma parte de una organización que tiene historia, que tiene tradición y que el pueblo APRA la está mirando. No, Valentín Fernández no forma parte de la Federación de Independientes, ni tampoco de una agrupación que fue formada solamente para un proceso electoral. ¿Se siente satisfecho con lo logrado hasta ahora? ¿Y qué podemos esperar los chimbotanos para adelante en este último año de gestión? Yo estoy contento, pero no estoy satisfecho. Estoy contento al ver que en el Congreso de la República, las estadísticas indican que estoy en uno de los principales congresistas de mayor producción legislativa. Cuando en la región Ancash veo que de los cinco congresistas, soy el congresista que en los cuatro años ha producido mayores propuestas legislativas y soy el que más leyes se ha hecho que se aprueben en el Congreso de la República. Y lo más importante, que todas mis propuestas legislativas han apostado por el desarrollo, por el progreso y por la justicia social. Porque mi trabajo de gestión ha estado para buscar a las autoridades y servir a las autoridades no solamente para defender los intereses de la región, sino a su vez para intermediar que las autoridades pudieran tener mayor éxito en su gestión. Estoy contento porque la intermediación nuestra de defensa de los intereses de la región le permitió a Ancash tener en la actualidad dos mil millones de soles, porque quien defendió con neurona, con uña, con diente, con palabra, con corazón y con convicción, los remanentes mineros fue el congresista Wilder Calderón. Estoy contento, pero no estoy satisfecho. Espero en el tiempo que me queda seguir investigando, escudriñando, y desde la Comisión de Defensa avanzar en algunas cosas que creo Ancash necesite. Espero que en los próximos meses podamos incrementar la logística para la seguridad ciudadana en la región. Podamos avanzar en cuanto es restablecimiento de comisarías en la región. Podamos avanzar en una frondosa legislación a fin de darle mejores herramientas de carácter jurídico para que las autoridades, tanto policiales como regionales y municipales, pudieran garantizarnos una sociedad de mayor paz, de mayor tranquilidad, y que definitivamente la sociedad en su conjunto luche contra la delincuencia y la criminalidad. Le agradecemos la cordialidad que ha tenido congresista para contestar nuestras preguntas, y en una próxima oportunidad estaremos nuevamente contactándonos con usted. Muchas gracias, congresista. Buenas tardes.